Ok familia Bueno familia miren vinimos a comer aquí a este restaurante pidimos esta pizza y yo estoy esperando mi pasta no y este es el el mío este es el mío vamos a comer ya bueno gente mire venimos aquí ahí está Ashley con nosotros venimos aquí a un restaurante es como comida rápida pero a la vez es restaurante no sabemos es nuestra primera vez yo ya tenía la oportunidad de venir antes estoy llamando este número entonces no sé porque nosotros vivimos aquí como a unos 5 minutos de aquí entonces este bueno yo me pedí este espagueti no sé con qué viene y viene esta ensalada me gustó pero ven y me la cago y nos trajeron todo al mismo tiempo la pizza los platillos todo salió rápido todo entonces ahí está Ashley con nosotros a la niña le pedí pizza y pues los platillos venían acompañados con ensalada entonces nosotros ya comimos pizza en la noche ¿sí? ok entonces este pues apenas me estamos recuperando ya nos vamos a poner corriendo otra vez y este va a ser difícil sí pero bueno provecho raza provecho le dijimos a Mucho que nos trajera a la tienda a caminar y se va a parquear la tienda está allá y dice que él se va a parquear allá del otro lado para caminar y yo nomás vamos a llegar a la puerta y nos vamos a regresar la neta soy buena gente y demás vamos a caminar poquito ah bueno vamos aquí mi gente ok nomás una vez he venido aquí al Hobby Lobby ¿sí? ajá y no los mira a día venden cosas muy bonitas vamos a ver pues en el chino vamos a ver ok vámonos vámonos y pues mi gente la verdad sí estaba rica la comida a mí sí me gustó yo no sé ellos pero con que me haya gustado a mí es suficiente en el chino vende lo que hace como el objetivo com y viejo y vende que queriasse andado vende para el arrijo tu mira vende vende para la calle a Doña Berta a ver que Doña Berta también anda buscando candado a Doña Berta te lo voy a poner en la tienda ahí está ya la quiega mira Doña Berta, ya que andabas buscando candado ya encontré unos bien perrón y con llave maestra mira, deslaquea también mira Doña Berta ahí está bien perrón lo voy a poner lo voy a poner ok gente, ya fuera de broma venimos aquí a una tienda que está aquí por Mesquín ya que fuimos a comer a un restaurante italiano después de la comida que le enseñamos pero ya hablando en serio miren, estamos viendo tantas cosas bonitas aquí este es muy famoso son para los gabinetes pero aquí venden más o menos como las cosas rústicas es como para como para pues para los switches de la electricidad y eso para tu casa y la mera verdad es que hay cosas buenas y ahora aquí están los números y nosotros batallando por los números ya tengo uno en el árbol pero está bonito también cuesta 19 dólares lo puedes poner en los cedros mira, este está bonito mira, este queda bien porque ahí tienes una vista todo bonito todo bonito ¿cómo se llama esta tienda? mira, este es el beware of the dog va a salir el perrotón va a salir la idea mira amor, acá atrás de ti no mira, y aquí tiene este como para las para todo tiene para todo mira, para abrir los gabinetes acá atrás están otros papi, estos están buenos estos están buenos y todo tiene 50% de descuento mira, de verdad, gracias Amelia a ver, pues 50% viene siendo como la mitad de precio la mitad de precio pero mira, la llave también mira amor, este para las llaves ese es para como te explico aquí no sabía a ver, a ver, otra vez este es así el otro es este así y aquí con la chamarra la mochila ajá, ¿qué cuesta ese? el chiste que me gusta el chiste me gusta todo pero no sé dónde colgarlo dónde ponerlo y cómo organizar la casa primero ¿qué sabes? es que en la casa la vamos a volver a a pintar la vamos a volver a remodelar ya bueno, todavía no está remodelado al 100% pero mira ahora vamos a pintar a ver, da vuelta dale vuelta wow ese está fuerte sí, sí da vueltas hay muchas veces bueno, ahí se va la reacción de mucho es que hay muchas veces no, la verdad sí hay muchas cosas bonitas miren la neta si quieren remodelar su casa escribimos a mándame un mensaje por Instagram y les puedo decir la información con cuidado bebés véngase ah, sí, es cierto ¿qué le hagas a Michelle así? ah, qué le hagas así la hace un pedazo o dos pedazos no, pues uno o más te vale pero ya sabes lo que cupo yo es que yo cupo una pizza una pizza es que esa es para la pizza ya comimos cupo unas pinzas perdón, quise decir pinza no, no te pide no pet the fluffy dog esto es una pluma lean los que dicen aquí wow, mira do not pet the fluffy dog fluffy dog wow qué pasó mi niña hermosa ¿te puede ser hermosa? ¿eh? ¿te puede ser hermosa? quieres ser hermosa? claro que sí mi niña hermosa ay te amo yo a ti te amo te adoro hay muchas cosas bonitas gente y la tienda está grande es un encendedor está bueno aquí no va a emocionar estas cosas la neta hasta los grandes pero se puede cargar para atrás así se puede cargar ahí está y lo tenemos también este no no hay otro el verde el verde también quiere verlo mi amor ándale yo tomo un encendedor yo lo vamos a comprar aunque pero no los daños a maneja el carrito más por favor gracias mi niño miren ahí están las lámparas mira me gusta estos este está bonito este es black pearl ah la hija mira el barco está muy bonito hay muchas cosas aquí interesantes muchas cosas interesantes ah es un compas bueno ahorita si miramos otro algo más interesante hay muchas cosas porque no podemos grabar el tope si no este vídeo se va a ser muy muy largo entonces déjameles con cuidado mi amor mira esas piernas que están así Ashley no le digas así a Ashley no no ese ¿cuál? no es Ashley no oh el del cuadro aquel a Ashley no puntaste a Ashley apunta al cuadro mira amor a mí me gustan mucho estos cuadros de esta troca porque parece la que tiene mi papá a mí mi papá porque yo verdad a mí también papi este carro fue el que yo toqué ¿sí mi amor? sí allá trátelo trátelo mi niña ah hay muchas cosas raza muchas cosas este ah ahí está la chéurle pa' Michelle este pa' Michelle para que se lo peguen la troca ¿tú qué quieres herramienta? mira de veras mira un martillo y es pluma la vez oye pensé que iba a decir otra cosa si tienes que hablaros de alguien con él ¿eh? ¿tú qué quieres herramienta? ya ya espérate para Navidad te vamos a regalar todo ajá ya está bonito y con multiuso está bonito y con multiuso ah miren ya ponlo por detrás si mi amor estás precioso esto es mucho gente cuando se enoja warning watch for flying tools oh esto mira ha sido para el garaje cuando tengas tu garaje listo ajá yo creo que el garaje pues raza me han estado preguntando ¿verdad? me han estado preguntando me han estado preguntando que cómo qué cómo le voy a voy a arreglar o sea la casa o sea cómo qué más le voy a hacer o sea todavía está en proceso mi casa está en proceso la mera verdad yo como les dije estaba queriendo arreglar todo de un solo pero no se puede aunque quiera arreglar todo de un solo no se puede porque se trata se trata de limpiar organizar vean mira estos los venden mucho en México aquí casi no se han mirado cuando va al carro manejamos si mira Violeta no pues hay muchas cosas interesantes y bonitas esto no lo podemos tocar mira los números para la calle ajá esto es lo que andaba buscando pues pero mira imagínate que lo tuviera Violeta en la noche y que se estuviera moviendo ajá mira pues aquí están los números mira regresamos a aquellos son los cortan de las placas ajá de veras te gustan esos parece dos cincuenta cada la de nosotros es dos no no sé quince dos quince la de nosotros ¿ustedes nunca han visto la serie que se llama Archie y sus misterios? Crucing 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 esto es lo que tiene arriba de su bueno vamos a ver más le cambiamos el número entonces corte corte pues lo vamos a hacer corto ok mami aquí estamos todavía en la tienda ¿verdad? ya pasó unos diez minutos y que estábamos chequeando porque la tienda está grande pero con este le daban gracias a los guachos a la escuela para los guachos que se portaban mal le daban con este en la cola a ver a ver mira y este son todos los pancakes para las tortillas y harina para Jennifer o para qué es este ajá o para sí para muchas cosas papi ¿sabes para qué sirve este? para 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 el baño ¿el qué? te lavan las manos ay te digo ay te digo y estas son para las pizzas ajá es para darte a ti ¿por qué no? para 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 aquí estamos viendo estas casitas miren que están en 119 hay diferentes precios 89 esa pero también como para como para decorar para que tú las armes ajá tomes el tiempo una distracción oh sí ahí están abajo todas desechas para que las compren y las ah sí cierto 109 y están aquí ya están armadas ya acá están armadas ahí ajá están bonitas y las puedes pintar también sí con la chiquita mi papá me trajo una ajá las puedes pintar miren están bonitas mira el sombrero para Armani ese yo lo vi papi y la caimás papi yo vi ese para qué bonito pues gente mira rosa tan grandes casitas tan buenas como para tan grandes la más grande es las más grandes son papi como para el tiempo de navidad también las puedes decorar papi las más grandes son estas estas y esta y esta esa es la más grande creo esa es la más grande a ver esa es la más grande es la que tiene más cuartos 179 y esas dos son las más grandes pero están perrones la ventaja porque las pusieron hasta arriba porque no las manos 6 pues esta gente mira ahí están las casitas miren y ahí tienen todos los muebles como mesas y todo y siga aquí tienen mami mami aquí tienen como los muebles y eso mesas tóxen venidas sillas todo miren tienen todo 4 dólares la mejor está a mi se me hace barato está bien papi mira mi perro mira tu diseño si lo paquete si mira arriba camas papi mira ajá ven sus vitrinas sus sofás miren sofás un regalo con paun guachi está bien hecho la verdad pero bueno estoy sorprendida la troca nunca se había llevado esto de gas diosito santo estamos aquí en la gasolinera echando gas miren se llenó y hasta mucho está sorprendido jajajaja antes como que ya no le gustó jajaja gente pues venimos aquí al parque venimos aquí al parque a caminar a caminar un poco a distraernos un poco por lo sucedido ustedes ya saben venimos a distraernos venimos a distraernos porque porque lo necesitamos yo pensé que no nos iba a pegar la verdad pero por más que traté de que no me afectara si me afectó nos afectó en general a toda la familia y como no sentirse Iván pues era un buen amigo era un buen primo y pues jugábamos pesado yo sé que jugábamos pesado pero pues este de todos modos o sea nos dormíamos juntos la pasábamos juntos sigue cambiando y papi también ¿cuál estrella es Kevin? ten amor ¿cuál estrella es Kevin? ten amor tu teléfono ¿qué es? en México ah él tiene la estrella en México ahorita aquí no hay aquí no hay estrella ese es un avión todas las estrellas están están en México ahorita le están haciendo compañero ten tu teléfono a Kevin ajá le están haciendo nada más hay poquitos nada más hay poquitos pues sí pues sí sí nos afectó por más que traté de que no nos afectara nos afectó es algo imposible la mera verdad este no es la primera vez que yo paso este tipo de situaciones siguen caminando y también y también a la segunda caminar a las lucitas pulseras yo me acuerdo cuando una vez mi mami me puso muchas de estas para ir a mi escuela a la 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 de cuál era de mis águilas de pre-k la de pre-k ajá así es gente pues como ya saben vinimos a caminar un poquito a distraernos porque la mera verdad está carajo está carajo y este no podemos seguir así no podemos seguir así nosotros tenemos una vida propia tenemos también una vida propia a la cual tenemos que cuidar entonces este Kevin lamentablemente se nos fue este Dios lo ayude Dios lo den en su santa gloria y pues es algo difícil porque cuando yo estando aquí ahorita lo extraño bastante imagínate ya cuando esté en México entonces ya cuando esté en México lo voy a extrañar aún más todavía y si se siente feo por más que trate uno de hacerse tonto de hacerse loco de tratar de olvidarlo para tratar de olvidar la situación no se puede de todos modos te vuelves para atrás sin que no queriendo pero el tiempo cura las heridas de todos modos el tiempo cura las heridas y este a que echarle ganas este la última vez que yo hablé con Kevin fue cuando me vine yo para acá que nos venimos y yo pues nos dormimos juntos porque le dije que iba a ser la última vez que nos íbamos a mirar porque yo sé que muchos de ustedes no saben verdad este no sé si sea un don o sea algo de Dios o las noticias me las manda primero Dios a mí antes de que sucedan y así estar preparado yo mentalmente emocionalmente entonces no entiendo como como es eso pero yo abracé a Kevin lo abracé nos dormimos juntos la última noche yo creo que me iba a venir este y Michelle me dejó me dejó allí en Bejucos que si me iba a quedar y yo en mi mente pues yo soy una persona callada cuando se trata de esas cosas este siempre me quedo callado pero ya no ya no me quiero quedar callado en la forma de que cuando sueño cuando pienso cuando analizo y cuando siento que van a pasar las cosas siempre me quedaba callado ahora ya no me quiero quedar callado para cuando pasen las cosas este o sea cuando va a suceder un accidente cualquier cosa este Michelle me dejó ahí en Bejucos verdad me dejó ahí en Bejucos y este papi no camines hacia atrás porque puede haber una tierra y te puedes golpear entonces este pues Michelle me dejó pues ahí entonces esta noche se quedó este se quedó también Don Bejucos ahí me quedamos en la casa de Don Bejucos y este y pues si nos dormimos juntos y lo abracé lo abracé y este y dice coche para allá y dice coche déjame te aprovecho porque sabe Dios cuando nos vamos a volver a ver otra vez gente entonces me quedé creo cuando nos dormimos juntos entonces este Michelle me dejó pasar ahí en Bejucos verdad con Kevin él se iba a ir para el Puchote entonces este yo le dije a Kevin verdad este pues esta va a ser la última vez que nos vamos a ver como quien dice en realidad yo ya sabía que que le iba a pasar eso a Kevin verdad no es que le haya echado la sal yo simplemente es de que yo tengo ese don no sé si es por parte de Dios o no sé no sé en qué estar ahí es lo que yo siempre ha tratado de descifrar eso yo bueno el chiste de que pues este yo estoy muy estoy un poquito este pues lastimado pues va un poquito lastimado mentalmente por por eso lo que pasó con Kevin y era un primo que pues yo casi no había convivido con él antes pero desde que empecé a ir para México pues es cuando yo empecé a convivir con él verdad este pues aquí lamentablemente no pudimos ir a no pudimos ir a ir a verlo ni darle el último adiós verdad porque pues no se nos hizo a mí no se me hizo porque yo tenía unos pendientes que en verdad pues no podía dejar pasar pero de todos modos este Michelle hizo todo lo posible también para poder ir este doña Veta y don Pijos hicieron todo lo posible para poder ir y poder llegar a tiempo y poder estar ahí con él con la familia y tampoco pudieron o a lo mejor las cosas se dieron así no se pudieron entonces no hay que lamentarnos porque podrían podríamos estar peor la verdad podríamos estar peor y este podríamos estar peor y y para qué nos quejamos para qué nos quejamos y la verdad podríamos estar peor entonces este tenemos vida propia le trato yo de pues de mejorar a mis niñas yo mentalmente también emocionalmente trato de de pues de ser el ánimo el ánimo pues de la casa yo no me puedo dejar caer verdad si este si he estado caído por otros problemas ustedes si quieren este mi amor ¿quién es este? color verde ¿color verde? aguantame déjame déjame le busco un color verde a mi niña ojalá este sea un color verde ¿me gusta un color verde? ¿está grabando? si ok así es este ¿quieres un color verde? si voy a tener voy a tener voy a tener voy a tener el rojo no pero el verde primero miren como se rompe ahí está entonces pues así es ¿en qué me quedé? en donde a Michelle Michelle ¿qué conoce fueron a México? ah sí Michelle hizo todo lo posible al momento de que Michelle me dio la noticia me dijo pues nosotros estábamos en la pulga de hecho de hecho antes de que pasara todo eso y nosotros supiéramos mejor dicho antes de que nosotros supiéramos todo eso estaba pasando antes antes de que nos dijeran pero antes de eso estábamos hablando ¿te acuerdas de tu sueño que habías soñado esa noche antes? ah sí cierto otra cosa yo no sé le estaba platicando que yo tengo el don de cuando algo va a pasar o algo me avisa siempre cuando algo va a pasar este yo una noche un día sí una noche una noche la noche esa esa misma noche antes que pasara lo de Kevin pues este yo soñé soñé que Jennifer hubiera fallecido pero no miré su cuerpo entonces ¿qué hay que decir eso? que que la persona que que iba a morir iba a ser bien cerquita a mí y este y y que no iba a mirar su cuerpo y en realidad no miré el cuerpo de Kevin no lo mire no pude estar ahí presente y la muerte fue en México fue ahí en Puchote entonces fue como entre en medio del Puchote y fue entre en medio de Bejucos entonces pero cuando uno sueña no te dice exactamente quién es esa persona cuando yo sueño nomás te dice que va a haber algo cerca que va a pasar algo cerca algo malo entonces eso yo lo sé ya lo tengo comprobadito no es la primera vez que me pasa ni la segunda ni la tercera vez ya me ha pasado muchísimas veces yo sé cuando se va a morir la persona cuando algo me dice en mi mente y no dormido cuando algo me dice en mi mente y en mi corazón ahí es cuando yo sé que esa persona se va a morir entonces es cuando yo trato de pues de es como un rompecabezas que tienes que armar te van a decir que estoy loco que no sé lo que digo que el otro bueno tengo personas que me lo confirman que se lo pueden confirmar que yo tengo ese don no sé si es un pues les vuelvo a repetir no sé si es un don o sea algo que me previene siempre para estar bien yo para no caer más emocionalmente porque no es la primera vez que yo caigo emocionalmente ni físicamente ni mentalmente me han pasado muchas tragedias a mi este pues lo de mi mamá y todo eso para que este o sea lo de mi hermano o sea entonces mi tía Alberto se parece mucho a tu mamá si si mi amor ya escucharon a tu abuelita a tu abuelita así es gente entonces lo siento mucho Lena, Barbie a toda la familia Benítez es verdad que estamos pasando esto esta situación lo de Kevin fue un accidente la verdad fue un accidente nadie quisiera yo estoy 100% de mi familia que escuché por ahí que lo habían empujado que Paquito lo habían empujado que Poyito lo habían empujado que esto el otro así haya sido no fue intencional no fue intencional y esto lo puedo comprobar yo 100% no fue intencional pero a mi no me toca tocar ese tema en verdad pero yo sé que fue un accidente nadie de nosotros estuvo ahí no podemos juzgar porque no sabemos que fue en verdad lo que pasó pero yo le puedo asegurar 100% que no fue intencional haya sido lo que haya sido haya pasado lo que haya pasado no fue intencional entonces este pues sea lo que sea de todos modos tenemos que decir la verdad de una u otra manera tenemos que decir la verdad pero pues este este los accidentes pasan gente Kevin era un poquito atrevido era un poquito atrevido mi primo no poquito era bastante atrevido era muy travieso era un poquito travieso también pero pues así era él lamentablemente no lamentablemente este así era él en verdad y pues yo lo acepté como era en verdad si nos llevamos pesados y me decían que pero pues son familia y la familia si se lleva exactamente entonces no es la primera persona que yo me llevo pesado con él va pero pues este de todos modos nos queríamos sabes nos queríamos y y en Rila nunca salimos peleados en serio así en serio en serio nunca salimos se miraban que se peleaban pero en verdad estaban bien si estábamos bien no a lo mejor nos molestamos por un ratito pero nos contentamos a lo mejor porque no teníamos de otra o por lo que sea pero nunca cruzábamos esa línea de que de querer odiarnos hasta ese punto nunca pasó este siempre lo estimé yo sé que me estimaba él también al mismo tiempo pero yo sé nos llevábamos pesados y pues así así somos pues todos pues yo lo siento mucho la verdad lo siento mucho por la familia la familia está de luto pues decaí un poquito no quería pero decaí por Michelle y decaí por Kevin al mismo tiempo porque mire que Michelle estaba bien aguitado entonces yo me agüité más y así haz de cuenta que papi ya deja en paz a Kevin a Kevin no le gusta no le gusta pues ya este va a ser el último video que vamos a hacer ya para dejarlo en paz para que descanse en paz le va a durar su cabeza papi si pues lamentablemente así fue lo que pasó este no puedo decirle yo si se murió de ahogado me han estado preguntando si se murió de ahogado o si se murió de golpeado este no le puedo decir eso exactamente ponle que de las dos cosas así es gente entonces este en que me queda verdad de que si murió de ahogado o de ajá bueno eso si no lo sé yo verdad lo que si le puedo decir que sea lo que sea haga pasado lo que haga pasado ya se nos fue ya se nos fue y no se puede hacer nada de sus peces ahorita ya no demasiado tarde el único que nos queda además este pedirle a Dios que lo tenga en su gloria este sale pedirle una veladora dos veladoras y este pedirle a Dios no más que pues que me proteja pues este otra cosa le quiero dar gracias a todas las personas que se preocuparon por mi que me dieron las condolencias verdad por el primo este quiero darle muchísimas gracias a todas esas personas este se les agradece en verdad porque a mi me mandaron muy buenos comentarios este disculpanos se va por lo sucedido por lo que pasó le doy gracias a todas esas personas en verdad de que se preocuparon por mi por la familia le doy gracias es natural todos nacemos para morir dijera la canción el que el que tenga miedo de morir pues que no nazca pero es un dicho más así pero todos tenemos vida propia tenemos vida propia y tenemos que tenemos que aprovechar nuestra vida tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer para nosotros mismos para nuestros hijos para tu esposa para tu esposo para tus hermanos y salir adelante trata de ser una mejor persona todos los días lo mejor que puedas yo sé que hay estrés yo sé que hay depresión yo sé que cosas que están pendientes que no los deja en su cabeza de estar tranquilo yo entiendo eso porque es algo que yo estoy pasando también es que es difícil es difícil yo sé que es difícil pero en veces tenemos que ser suficientemente inteligentes para poder comprender que lo material lo material siempre va al último lo que es tu salud mental emocionalmente y físicamente tiene que ir primero sea en el nivel que tú estés hay que aprovechar todo ese día el día que estés viviendo hay que aprovecharlo y darle gracias a Dios cuando amaneces en las mañanas cuando te vas a dormir hay que darle gracias a Dios pídenme perdón a Dios por lo que hagan hecho por lo que hagan pasado que les ayude ser una mejor persona yo sé que nadie es perfecto yo entiendo eso estoy consciente 100% es lo que le digo a mis niñas ¿estás bien, hermano? ¿qué tienes? ¿qué bien? no nos vamos a ir gente porque ya están tan cansadas entonces le voy a tratar de seguir el video mañana a ver si puedo si no le voy a subir este pedazo y no le voy a subir otro pedazo ¿ok? entonces pues ya no voy a despedir porque las niñas van a la escuela mañana y están cansaditas y pues venimos aquí por San Parque pues ahí traemos ¿ok? ¿qué es lo que nos vamos a ir